El Ayuntamiento de Tarazona, a través del Centro de Servicios Sociales y en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Aragón, ha organizado dos exposiciones tituladas Coca-Qué y Cuando el Cannabis es lo más importante. Ambas muestras hacen referencia a la prevención y más concretamente a la reducción de riesgos y son actuaciones que están enmarcadas dentro del Plan Local de Prevención. Esta exposición entra dentro del Plan Local de Drogodependencia que hemos realizado hace unos días y que simplemente es la concienciación sobre todo al sector más juvenil de la problemática del cannabis y de la coca y en este sentido invitar a todos los ciudadanos a que vengan a verla porque es una de las materias que desde el Ayuntamiento de Tarazona tenemos competencia que es la prevención en drogodependencia y en este sentido este es un programa más de las actividades que se realizan normalmente y que bueno pues dar las gracias al Gobierno de Aragón por la cesión de esta exposición que bueno que como digo pues significa un poco de la concienciación sobre todo al personal más joven porque la prevención tiene que empezar de los más pequeños para intentar como va a la redundancia prevenir todo el conlleva posteriormente el tema de la drogodependencia. Al ser una exposición orientada al público juvenil se va a intentar movilizar a este sector de la población para que acudan a conocer la muestra por eso el día de la presentación el Ayuntamiento convocó a representantes de los centros educativos de la ciudad para pedirles su colaboración a la hora de fomentar las visitas entre los estudiantes. Bueno la inauguración de hoy previamente se está realizando a lo que será el público en general que es el lunes próximo y se ha invitado a los directores de los centros escolares, en definitiva asociaciones que de una manera u otra pueden atraerse este sector juvenil aquí ¿no? Y otra de las cuestiones es que lo hemos realizado en un lugar donde hay mucha afluencia de jóvenes es el conservatorio de música ¿no? Por aquí pasan muchos jóvenes todos los días y ese es el motivo de que lo hayamos realizado aquí ¿no? En ese sentido pues como digo, como he dicho anteriormente, invitar a todos los colectivos que impliquen, sobre todo a los colegios, que impliquen a los jóvenes a que las visiten ¿no? Estar a su disposición, tanto yo como el centro de servicios sociales para en cualquier momento pues indicarles cualquier cuestión que puedan necesitar. En el caso de la exposición del cannabis va dirigida sobre todo a jóvenes entre 14 y 17 años además de padres y educadores y su objetivo es hacer reflexionar sobre este asunto además de generar un debate entre el grupo que la visite. En cuanto a la exposición sobre la cocaína, se plantean paralelismos entre aspectos relacionados con la cocaína y situaciones cotidianas que no tienen que ver con el uso de drogas y su objetivo es evitar el consumo de esta sustancia, favorecer la reducción de riesgos si se toma y promover una actitud crítica hacia diferentes aspectos, con y sin relación con las drogas que generan una sociedad poco solidaria y poco sostenible. La población destinataria son jóvenes de más de 15 años. La dirección que recoge las dos exposiciones tiene que tener un trabajo previo y un trabajo posterior para poderlo entender y comprender en toda su extensión. El trabajo de prevención en este caso es un trabajo de contrastar las ideas que tenemos preconcebidas sobre estas dos sustancias y un poco ponerlas en contraste con lo que es la realidad. O sea, sirven un poco para romper mitos y valores, estereotipos que tenemos sobre el consumo de estas sustancias que con los educadores que van a trabajar, con los chavales que vengan a ver la exposición van a tener que un poco remover la conciencia y un poco también trabajar sobre aspectos y desmitificar sobre todo los conceptos que se tienen erróneos del consumo de estas sustancias. Pese al aumento de su consumo, estas dos drogas no son las sustancias de las que más abusan los adolescentes. No, las drogas que más se consumen son las drogas legales, el tabaco y el alcohol. El cannabis sería la droga ilegal más consumida por toda la población y la cocaína sería una droga casi residual porque se consume en poca cantidad de población pero que tiene unos problemas personales y sociales más grandes. Las dos exposiciones lo que pretenden es un poco concienciar sobre el consumo, sobre las actitudes, sobre los valores, las creencias que tenemos sobre el uso de las drogas y no tanto ya el hecho de que sea una necesidad puntual o sea una necesidad de que se ha detectado un consumo mayor o menor, sino un poco el romper esos estereotipos y mitos que tenemos del consumo de estas sustancias. Ambas exposiciones se pueden visitar en el claustro del Exconvento de la Merced hasta el 7 de junio en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.